Don Celso me conoce, sabe cómo es mi accionar, y ahí obviamente es lo que me preocupa. Y por eso ustedes ven que yo no salgo ni en redes, ni he ido a los medios cuando me hacen ataque, que comienzo una campaña dirigida antes de yo salir para desprestigiar una gestión. Aquí yo precisamente tengo una memoria de 232 páginas donde está la gestión de EDESUR que yo hice. Y no solo eso, hay una sección de estadísticas que incluí de manera a propósito donde se hace una comparativa de todos los indicadores principales de EDESUR desde el año 2004 al 2024. Yo no la hice del 2020 al 2024. Usted sabe por qué la hice en los últimos 20 años, para que se vea que esta fue una gestión que la gente tiene que saber, que cuando yo llegué a EDESUR encontré una empresa muy cuestionada, la gente olvida, en situaciones muy deplorables, sin medidores, sin materiales, con cuestionamientos de procesos en temas de corrupción, con un COVID. El gobierno decidió, oigan esto, el gobierno decidió, y yo lo veo bien, dar el 100% de la energía. En los últimos cuatro años se ha dado más energía que nunca en la República Dominicana, y tuve que manejar esa empresa, y nunca me quejé con lo siguiente, oigan esto, nunca me quejé. Yo administré cuatro años, como dicen, con el ampar y el contra. El sonido Radio Show. Magia 90, 90.3 Más apagones, no hay luz, no hay calle, no hay nada en este momento. Y supuestamente una buena gestión. Sí, Dios. Milton Morrison responde a Marrancini y dice que su gestión en EDESUR fue transparente. El ex administrador de EDESUR, Milton Morrison, aseguró este martes que realizó una de las gestiones más eficientes y transparentes de esa distribuidora de electricidad, y que por esa razón, en sus cuatro años al frente, no hubo un solo escándalo de corrupción. En un comunicado de prensa, Morrison respondió de esa manera a Celso Marrancini, presidente del Consejo Unificado de las Empresas Distribuidoras de Electricidad, que afirmó que durante su administración en EDESUR se utilizaron transformadores reparados o reconstruidos que puso esa empresa en una situación de crisis. Morrison afirmó sobre la compra de transformadores que la misma se llevó a cabo en el 2023, y lo único que faltaba para luego de meses de fabricados es que un técnico de EDESUR visitara la planta en China, cosa que no se había producido por inconvenientes entre el suplidor que ganó la licitación y su fabricante en China, por lo que no tuvo nada que ver con su administración en EDESUR. No, pero es que eso está fácil de determinar una auditoría. Definitivamente. Porque él puede decir lo que quiera. Sí, porque es lo que estamos hablando ahorita, tú puedes decir lo que tú quieras, ahora vamos a confirmar eso. Exactamente. Y rectificar a ver si eso es cierto. Vamos a ver si es verdad, vamos a ver. Porque no es que tú te adelantes ahora a decir que yo hice una buena gestión. Que trabajé bien. No. Vamos a revisar a ver. Todo el mundo trabaja bien, según. Si fuera así, entonces yo trabajé bien y ya. Se supone que los libros están ahí. Exactamente, ahí está la cámara de cuenta. Una auditoría, para confirmar eso, él simplemente pide una auditoría, que vaya a la cámara de cuenta y haga una auditoría a su gestión, porque no es que él diga, él puede decir lo que quiera. Sí, como siempre, desde si uno dice, yo trabajé bien. Esa gente que se adelantan así, hay que estando en el miedo. Hay gato entre macutos. No, de una vez, porque se están poniendo alante, se están poniendo alante. Tú ves, por ejemplo, el alcalde que dice, tú lo escuchas haciendo una historia del pueblo. Una revisión de cuentas. No, y del pueblo, de todo lo que han logrado. Y tú dices, wow, por una tacita de oro, cuando tú sales por el pueblo lleno de basura, lleno de todo. Como la pasada rendición de cuentas del presidente, que usted escucha eso. Una persona de fuera, escucha eso. Entonces, no sé cuánto de qué país es eso. No, pero mira. Yo voy para República Dominicana. No, no, una suiza en el Caribe. Un periódico sacó, un periódico hizo una encuesta y decía, ¿qué le faltó a la rendición de cuentas del Viva Vina de él? Y yo solamente puse, verdades. No, ya. Oh, crey. Va a completar. Claro, porque qué más le puede faltar. No, hay que no conocer. Él dice de todo, pero lo que no quiere. En ese momento todo se pinta bonito. Uh, en papel, ¿eh? Y todo el mundo aplaudiendo ahí. Y todo el mundo dice, no, puede ver nada. No, porque la mayoría que aplauden él porque estaban esperando o su nombramiento o algo. O ya lo han nombrado y están contentos. Aplaudiendo como foca. Esperando la quincena para que llegue. Tú sabes. Esperando el mes para que llegue, tú sabes. Y esperando su nombramiento porque mira, mira Guido todavía no ha oficializado su nombramiento en Indotel. Y ya la gente de Guido está quitando a nosotros. Sí. Guido no malta y yo le dije, calmen pueblo, calmen. Pero él dijo, dijo que nadie se presentara en él. Él dijo, sí, porque ya estaban quitando puestos. Que nadie se presente. Sí, estaban quitando puestos. Todavía no se confirmaron mi gente, tranquilo. Eso me acordó, eso me acordó a mí lo que pasó con Guido. Me acordó en el 2010, creo que fue, cuando el Champions iba a decir que ganar las elecciones. Y ya fue allá y estaba sacando a la gente de Caribe antes de las elecciones. Alabado sea Cristo. Eso se llama adelantarse a los acontecimientos. Sí. Un movimiento fuerte, pero hay que esperar. Exacto. Las informaciones preliminares. Así es. Esto es El Sonido Radio Show, mi gente. Recuerda suscribirse. Activa la campanita de notificación. El Sonido Radio Show. El Sonido Radio Show.